Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a hablar de los procesadores ESP. Bien, este es el guión de la presentación que vamos a seguir. Primero os hablaré al respecto de la compañía SP Expressive, que es la compañía que diseña y fabrica los procesadores ESP. Después os hablaré de los procesadores SP8266 y SP32, que son los dos procesadores que esta compañía ha desarrollado. Y hablaremos, bueno, pues de sus diferentes características, los pines y las diferentes tarjetas. Y para finalizar, os indicaré cómo configurar Arduino IDE para poder utilizar bien estos procesadores. Bien, pues Expressive Systems es el nombre de la compañía que fabrica los procesadores ESP8266. Es una compañía china que salió recientemente y que sacudió toda la industria de los semiconductores a raíz de fabricar o diseñar el procesador ESP8266. Y que, bueno, pues la primer módulo, la primera tarjeta que fabricó fue el ESP01, que es el que veis aquí. Y que, bueno, es una placa de muy bajo coste y que está pensada para ampliar la funcionalidad Wi-Fi, en este caso de los procesadores Arduino, a partir de una interfaz serie. Y esta interfaz lo hacía con unos comandos AT, que son los que se utilizaban normalmente en los antiguos modems. Y que, bueno, pues con estos comandos, pues podíamos generar o configurar los aspectos de la red inalámbrica o hacer de servidor web, por ejemplo, y demás. ¿Vale? En 2015 la compañía decidió publicar la API, que es el conjunto de librerías y herramientas para poder programar este microcontrolador. Y esto hizo que se empezara a hacer muy popular. Y al final un grupo de personas, independientes de la empresa, empezaron a desarrollar un firmware, es decir, un programa, para poder programar este procesador. Y junto con este programa, pues desarrollaron una tarjeta que se conoce como la NodeMCU. ¿Vale? Aquí os muestro la primera versión de la NodeMCU. Y que, bueno, pues que al final se desarrolló un conjunto de librerías y bibliotecas que permitían programar esta tarjeta con Arduino IDE. Utilizando una herramienta que se conoce como SPTool, ¿vale? O SPTool. Y que, bueno, pues todas estas bibliotecas y herramientas están mantenidas por la comunidad de usuarios, es decir, un grupo libre de personas. Y que las publican, las actualizaciones en GitHub, en la dirección que os indico. Luego, a finales de 2015, la compañía desarrolló el procesador SP32 con el propósito de mejorar algunas de las limitaciones que tenía el SP8266. El SP82, perdón, el SP32 es mucho más rápido, ya que dispone de dos núcleos. Uno de ellos está dedicado para la comunicación Wi-Fi. Dispone de más RAM y, además, en este caso, la Wi-Fi soporta encriptación hardware. Lo que hace que sea mucho más seguro y que se pueda utilizar con fines industriales y comerciales. Y, en este caso, la empresa, la propia empresa es la que mantiene la API, que es la que permite programar este procesador con Arduino IDE y que también está publicada en GitHub. Bien, bueno, pues ahora vamos a explicaros algunas de las características principales de las tarjetas más conocidas de los procesadores ESP. Empezaremos con el SP01, es esta pequeña placa que veis aquí, que fue de las primeras en desarrollarse y que, bueno, dispone tan solo de cuatro pines de entrada y salida. Aunque dos de ellos ya, en principio, los debemos tener utilizados para lo que es la comunicación serie por transmisión y recepción. Dispone de una Wi-Fi, dispone de algo de memoria flash para poder programarse y que, en principio, lo vamos a utilizar como una interfaz serie. Es decir, que vamos a utilizar nuestro Arduino, por ejemplo, en este caso, para poder comunicarnos con este dispositivo vía una serie de comandos AT, como he comentado anteriormente. Y lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer de servidor web. ¿Vale? Hace de página web en la que podemos publicar cierta información, en este caso. ¿Vale? Esto nos permite, por ejemplo, el programador que veis abajo, el SP01, el programador este, nos permite programar realmente el dispositivo, es decir, el procesador ESP8266 y poder modificar lo que viene por defecto en este módulo para poder hacer aplicaciones que tienen que ver con el Internet de las cosas, de forma que podemos, con este pequeño módulo, existen electrónicas que nos va a permitir controlar dispositivos a un coste muy barato. ¿Vale? Pues la NodeMCU es la tarjeta que se desarrolló basada en este procesador también y que se hizo de forma, con la ayuda de desarrollar un procesador de propósito general y que, bueno, pues la primera versión es la que os he mostrado anteriormente, luego surgió una segunda versión que es la que os muestro arriba a la derecha y después, de forma independiente, pues se desarrolló una tercera versión que es la que está a la derecha, en la que, bueno, pues la desarrolló una empresa que se llama Lolling Wemos y que es la que actualmente es la más utilizada, ¿vale? y se conoce como la tercera generación. Entonces, además de lo que son estas tarjetas de NodeMCU, basadas también en el procesador ESP8266, existen otras alternativas que creo que es bueno que conozcáis, como por ejemplo la Wemos D1R2, ¿vale? que es compatible con Arduino Uno, en este caso salvando algunas diferencias, pero bueno, que existen otras y que todas ellas se programan de forma muy similar, ¿vale? con lo que cualquiera de ellas, en principio, os podría valer. La NodeMCU en concreto tiene unos nombres, o asigna unos nombres a los pines, como veis, del D0 al D8 para los digitales y luego tiene el A0 para lo que es el analógico, pero que sepáis que, bueno, pues la asignación de estos nombres no corresponde realmente con el pin que el procesador utiliza, ya que el procesador es el ESP8266 y, por ejemplo, el pin D0 está conectado al GPIO16, es decir, al pin 16 del procesador. Entonces, esto es conveniente tenerlo en cuenta a la hora de programarlo, ¿vale? porque necesitamos acceder a estos pines y que puede ser un poco liso al principio, pero que, bueno, que accediendo a este tipo de información que os proporciono, pues deberíais de poder saber a qué pines estáis accediendo. Podemos utilizar, por ejemplo, la tarjeta NodeMCU junto con una tarjeta de expansión en la que podríamos conectar módulos externos en esta tarjeta, de forma que, bueno, os he marcado en rojo los pines que corresponden a lo que sería la alimentación, en blanco los que serían a la masa, en azul a los pines que son pines de señales digitales y en verde os he marcado la única entrada analógica disponible para esta tarjeta. Luego también, por ejemplo, si utilizáis la Wemos D1 R2 junto con una tarjeta de expansión de Arduino Uno, ¿vale? como por ejemplo la tarjeta de expansión de sensores que os muestro aquí. Bueno, pues podéis conectar una junto con la otra y tener también pues un conjunto de pines de alimentación de masa digital y en este caso la entrada analógica accesible para vuestras aplicaciones. Ahora vamos a comparar los dos procesadores, el SP8266 y el SP32, como veis. Como os he dicho antes, el SP32 dispone de dos núcleos, lo que hace que sea mucho más rápido, pero es que además dispone de bluetooth y más pines de entrada y salida, mayor capacidad para implementar diferentes funcionalidades como por ejemplo en este caso PWM o entradas analógicas, además de mayor resolución y dispone de muchos más pines dedicados para comunicación como por ejemplo el SPi, I2C o UART, que es la comunicación serie, entre otras características además, ¿vale? De entre todas las tarjetas que se basan en el procesador SP32, ¿vale? Al igual que antes en el SP8266 había varias tarjetas, entre todas las tarjetas que utiliza en el procesador SP32, personalmente me gustaría destacar la Wemos D1 R32, que es la que veis aquí a la izquierda y que, bueno, que es compatible con Arduino Uno, es decir, los pines tienen la misma distribución y que esto nos permite utilizar todas las tarjetas o electrónicas compatibles con Arduino Uno. La única cuestión también a considerar es que, de nuevo, los pines que utiliza, en este caso la tarjeta, la Wemos D1 R32, los nombres de los pines no coinciden, lógicamente, en este caso, con los de Arduino Uno y que os muestro en la tabla las equivalencias, ¿vale? Con lo que a la hora de poder programar esta tarjeta, pues si por ejemplo tenéis que acceder al pin D2, pues que sepáis que tenéis que acceder a la entrada o salida 26, en este caso de la tarjeta. De igual forma que hemos planteado para la Wemos D1 R2, pues podríamos utilizarla, en este caso, con la Wemos D1 R32, una tarjeta de expansión, con lo que nos permitiría acceder, pues, a muchos pines de alimentación y masa, que es lo que suele ser muy cómodo para, a la hora de conectar otras electrónicas, ¿vale? Y en este caso, simplemente considerar que lo que os he marcado en azul son lo que serían los pines digitales, que serían los desde el D0 al D13, pero también los A0, A5, y las entradas analógicas, en este caso, las que van desde la A0 a la A5, son entradas analógicas, pero también los que en Arduino Uno se conocen como D2, D3, D6, D7, D8 y D9, en este caso, también podrían ser utilizadas como entradas analógicas, que lo sepáis. ¿Vale? Bueno, pues para finalizar, vamos a indicar los pasos que debéis de realizar para configurar Arduino IDE, para que puedas programar estos dispositivos. Lo primero que debéis hacer es añadir estas dos urls que os indico abajo, en lo que es el gestor de tarjetas, y esto se hace en las preferencias de Arduino IDE, en el campo que se ha marcado en rojo, debéis indicar estas dos direcciones que os he puesto. Después debéis ir a lo que es el menú de herramientas, y en lo que es el gestor de tarjetas, dentro del menú de las herramientas gestor de tarjeta, tenemos que instalar las dos placas, en este caso el SP32 o el SP8266, que los podéis buscar con esos nombres, y os indico aquí las figuras que os debería aparecer, que aparece el SP32 by expressive systems, por ejemplo. ¿Vale? Bien, una vez está todo eso instalado, para poder programar, os tenéis que ir, lógicamente, en este caso en las herramientas, a los procesadores, y seleccionar en concreto el procesador. Yo suelo utilizar el Wemos LoLin 32, para el caso del SP32, o el NodeMCU para el caso del SP8266, cuando trabajo con la NodeMCU. Bien, y por último mencionar que tanto las tarjetas SP8266 y SP32 se utilizan una API similar a Arduino, pero no todo siempre es igual, ¿vale? No todas las cosas son exactamente iguales como en Arduino, y por tanto, quiere decir que estas pequeñas diferencias os obliga a conocer cuáles son las características y diferencias a la hora de incluir una librería u otra, ¿vale? Y que todo esto, pues bueno, puede ser un poco complejo y que por eso os propongo utilizar una herramienta como Facilino, que os explicaré más adelante. Bien, en esta presentación os he introducido el uso de procesadores SP, concretamente el SP8266 y el SP32. Muchas gracias.